...de hablar con el ministro Guillermo Corro, un tema importante, ¿no? Que ya venimos hablando desde muy temprano, Marcelo, que tiene que ver con la situación, ¿no? Principalmente entre Israel e Irán, cuáles son las acciones que se están tomando a nivel nacional desde el Ministerio de Seguridad principalmente y en las provincias, ¿no? Como va a ser el trabajo también, como sea el caso de provincias fronterizas. Teniendo en cuenta justamente que somos una provincia fronteriza, ya estamos en contacto con el ministro Guillermo Corro. Guillermo Corro, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Lo escucha, ministro? Bueno, estamos buscando la comunicación. ¿Qué problema, no? Esto de las comunicaciones, en la era de las comunicaciones... Sí, sí, sí. Está a la vuelta, Guillermo Corro. No está en Estados Unidos. De hecho, tiene ahora una reunión, tenemos que decirle a nuestros oyentes. Entonces, hay una reunión. Vamos a ver de acá, de hablar directamente con el celular. Ahí está. Ministro Corro, ¿me escucha ahora? Sí, Omar, perfecto. Muy buenos días y un saludo a la audiencia. Muchas gracias, ministro. Antes que nada, sabemos que se está trabajando, ¿no? A nivel nacional. Ayer hubo reunión de gabinete. ¿Qué pasa en los ministerios de seguridad de las provincias? ¿Hay alerta también? ¿Cómo se está trabajando en Jujuy? Bueno, ayer hemos tenido contactos a través de Telefónico con gente de Nación. Estamos coordinando algunas acciones. Hoy, en horas de la tarde, vamos a tener una reunión por Zoom con todos los ministros, sobre todo de provincias fronterizas, para trabajar en esto, ¿no? Coordinar un poco más el refuerzo de la seguridad en zona de frontera. Seguramente, y desde ya, estamos también coordinando con fuerzas federales, con asiento acá en Jujuy, como Gendarmería, Policía Federal, para reforzar y, bueno, ir viendo cómo avanza esto. Seguramente, a la tarde, en la reunión de ministros que tengamos, vamos a dar la postura de Jujuy, sobre todo teniéndose en cuenta la frontera amplia que tenemos con Bolivia, Chile y demás, y seguramente trabajar en orden a ello. Claro. Ahora, ministro, la situación pasa por, justamente lo que hablábamos con los muchachos aquí en La Mejor Mañana, nuestra frontera permeable, entre comillas, y teniendo en cuenta que, por ejemplo, Salta también tiene una triple frontera, es empezar a tener más cuidado, obviamente, desde los ministerios de seguridad, ¿no? Sí, sí, tal cual. Nosotros tenemos 600 kilómetros aproximadamente de fronteras, con pasos ilegales que son conocidos, ¿no? Pasos que no están habilitados, más allá que lo que es, por ejemplo, el Puente Internacional con Bolivia, hay un excelente trabajo de Gendarmería, coordinado con otras fuerzas federales, se trabaja muy bien, pero la frontera permeable hay que trabajarla, repito, seguramente va a ser la charla del día de hoy, a ver cómo procedemos, de trabajar de manera coordinada, digo, con las otras fuerzas, y como decía vos recién, Marcelo, estar un poco más atentos, trabajar con inteligencia, y bueno, ir viendo cómo evoluciona todo esto que se ha dado en el contexto internacional en estos días, y que la verdad que es sumamente preocupante. Acá el trabajo es conjunto, ¿no, Ministro? En lo que es Gendarmería, Policía Federal, lo que es la Policía de la Provincia, ¿se puede reforzar, aumentar el número de efectivos de las diferentes fuerzas? Sí, seguramente vamos a tener que reforzar en algún aspecto en lo que es la zona fronteriza, trabajar mucho más con inteligencia criminal, como te explicaba recién, pero fundamentalmente esto va a surgir de la conversación que tengamos hoy de manera directa ya con autoridades de Nación, con otros ministerios, a ver cómo está trabajando, o cómo están llevando adelante la situación provincias que también tienen zonas fronterizas, ¿no? La triple frontera en el litoral, bueno, con Salda también permanentemente estamos en contacto, así que yo creo que vamos a tener un trabajo interesante seguramente, seguramente, de ahora en más, e ir coordinando con Nación. Y esperando también, en algún momento, la llegada de la Ministra Bullrich por acá, por la provincia. Claro. Ministro, ¿el Ejército tiene injerencia acá, o queda afuera? Bueno, el Ejército tiene una base en la Quiaca, que está, digamos, desde hace un tiempo que hacen presencia en el lugar, pero al solo efecto de la presencia, ¿no? Vos sabés que la ley de seguridad interior imposibilita que el Ejército pueda actuar en cuestiones de seguridad interior. Así que el trabajo va a ser con las fuerzas federales, Gendarmería tiene asiento en la Quiaca, Policía Federal también, así que básicamente el trabajo nuestro va a ser en coordinación con ellos. Bueno, gracias, Ministro. Seguramente mañana tendremos más novedades, ¿no? De esta videoconferencia que van a tener con la Ministra Bullrich, a nivel nacional. Sí, sí, seguramente, bueno, todo lo que se pueda por ahí formar, pero bueno, son cuestiones que hay que trabajar a puertas cerradas, digamos, en principio, e ir reforzando fronteras y hacer un trabajo en nuestras fronteras, como lo decían ustedes, permeables, pero bueno, eso no quita de que tengamos que reforzar y coordinar básicamente con fuerzas federales. Que tenga buen día, Guillermo Corró. No, un gusto. Hasta luego. Ahí está. Gracias, Ministro. 10.48, clave, ¿no? En un rato nada más, 14 horas, reunión vía Zoom con la Ministra Bullrich, sobre todo teniendo en cuenta lo que significa este momento que hemos tratado durante la mejor mañana, ¿no? Estamos hablando de esta guerra, este, Irán, Israel, el resto de los países árabes también, con todo lo que esto significa. Gracias. Gracias.